Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 20 de Visual University. Soy Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Jaime de Diego. Jaime es fotógrafo de acción y lifestyle y ha sido compañero mío de trabajo durante años en el grupo editorial Motor Press Ibérica. Aunque él estaba en plantilla y yo siempre he sido freelance colaborador. Ahora él también trabaja de freelance después de muchos años contratado y además es embajador de Canon y Linkrom. Tenía ganas de hablar con Jaime para que nos contase cómo ha vivido toda esa transición de contrato a freelance. Antes de dar paso a Jaime quería comentaros que además de en iTunes, iVoox y en la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com barra YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast. Y ahora, Jaime de Diego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Jaime de Diego. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Pues nada, genial. Muy bien. Encantado de poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por dedicarnos un rato. Cuéntame, bueno, para todo el mundo que no sepa, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues sí, soy Jaime de Diego, soy fotógrafo de acción, bueno, deporte, sobre todo, y ahora un poco convertido en lifestyle y la publicidad, ¿no? Ahora sí que es cierto que en el mundo en el que vivimos hay que intentar transformarse, hay que intentar ir hacia adelante y abrir un poco el abanico, ¿no? No ser fotógrafo de todo porque no funciona, pero sí que es cierto que, bueno, si haces más o menos bien la acción, puedes abrir un poquito más el abanico y hacer otro tipo de fotografía, por ejemplo, como el lifestyle. Básicamente llevo 15 años trabajando como fotógrafo y ahora, pues bueno, estoy involucrado en un nuevo proyecto divertido que yo creo que a lo largo del podcast hablaremos de él. Sí, sí, desde luego. Cuéntame un poco tu historia, de dónde eres y cómo ha sido tu vida hasta que llegas a la fotografía. Bueno, pues yo nací un poquito lejos, nací en Alemania, fue algo un poquito así puntual, por así decirlo. Bueno, mis padres estaban ahí trabajando y, bueno, nací justo ahí en Stuttgart, que es una ciudad que luego ha tenido mucha historia, parece que no, pero en mi vida como tal. Estudié en Torrejón y, bueno, empecé con la fotografía. No soy una persona de estas siempre que se dice, bueno, yo es que ya empecé a estudiar fotografía, me encantaba desde que era pequeño, yo ya hacía unas fotos brutales y tal. Bueno, a mí me llamaba un poco la atención lo que era la imagen, el vídeo, sobre todo mucho el sonido y entonces, bueno, pues a la hora de estudiar me asesoraron un poco mal. Fui por otra rama de ECO en aquel entonces que no era la correcta y en vez de poder hacer grado superior de sonido, pues hice imagen, que iba por ciencias mixtas. Así que nada, en imagen, pues bueno, me empezó a enganchar desde el minuto uno, sí que es cierto. Conocía antes la fotografía un poquito, pues porque tenía un tío que practicaba fotografía, tenía un kit de revelar en casa y todo esto, pero bueno, no era un súper, súper aficionado, ¿no? Como parece que muchas veces la gente, bueno, es que esto viene desde lejos. Bueno, a mí me encantó desde el primer momento que empecé a estudiarlo y básicamente pues mis prácticas o mis estudios fueron un poco difíciles, o sea, diferentes, por así decirlo, más que difíciles porque yo lo que quería era formarme todo lo que pudiese, ¿no? Soy muy hiperactivo, por así decirlo, un poco estresado. Entonces, nada, básicamente pues lo que hice, imagínate, normalmente la gente coge unas prácticas que son de tres meses y van a un sitio. Yo pedí que por favor tenía que ir a dos prácticas a la vez. Me decían, ¿cómo que dos prácticas a la vez? Sí, sí, yo quiero aprender de foto y de vídeo, pero en el mundo real. Entonces, bueno, me buscaron un poco algo maratoniano. Entonces salía de casa pues a las seis menos cuarto aproximadamente de la mañana, seis, seis y algo. Me iba a Televisión Española a trabajar haciendo una beca de ING de operador de cámara en telediarios y luego de allí salía, casi no me daba tiempo a comer, y me iba a un estudio pues normalmente casi hasta las once de la noche a aprender a iluminar en un estudio, un estudio de publicidad. Pero eso de fotografía. Eso de fotografía. Entonces por las mañanas hacía totalmente vídeo en un sitio pues como Televisión Española que tiene grandes medios. Bueno, sobre todo eso, pues de repente un día conectabas con Irak, veías cómo se hacía un telediario. Y pues luego por la tarde, era toda la tarde de hacer fotografía. Fotografía de estudio, aprender a polarizar, aprender a iluminar, gran formato, medio formato. La verdad que una experiencia muy enriquecedora. Eso sí, llegaba a casa, no quería ni mirarme las manos ni mirarme la cara porque estaba reventado. Y fueron tres meses muy heavy. Bueno, fue algo divertido. Aprendí muchísimo y sí que es cierto que, bueno, me ha venido muy bien ahora siempre el tener ese conocimiento también del vídeo. Porque lo que comentaba al principio, nos estamos transformando y ya no solo ahora hago fotos sino que también hago vídeo como operador de cámara. Y bueno, tengo más o menos esas nociones, esos conocimientos que ahora para nosotros es fácil además con una DSLR, por ejemplo. Claro. ¿Y de qué hacías fotos cuando empezaste? ¿Qué es lo que te motivaba o te inspiraba a hacer fotos? Pues mira, yo cuando empecé sobre todo lo que hacía era fotos de deporte como tal. Yo de jovencito, pues bueno, practicaba el mountain bike y bueno, pues tenía algunos amigos que hacían mountain bike. Y bueno, pues lo que cogía era, me cogía sus bicis, me iba ahí contra una pared, intentaba hacer un estudio, intentaba hacerles acción en algún campo, en algún parque o algo así. Pues emulando un poquito muchas veces lo que era la revista bike, que para mí pues la revista bike era como un elemento muy importante, ¿no? Leía la revista de jovencito, eso sí que lo hacía. Y bueno, pues intentabas un poco ver cómo hacían las fotos en aquel entonces, ¿no? Que había fotógrafos como Rafa Gómez o Miquel Helsing que estaban todo el día en la revista haciendo fotos, pues intentaba emular un poquito esto, ¿no? De hecho, las primeras fotos que hice de mountain bike me sirvieron para acceder a lo que fue la revista más tarde, ¿no? Yo me fui pues a practicar tirando en película con una EOS 3, una Canon EOS 3, tirando en Diapo. Y bueno, pues me fui a practicar a un evento y me encontré a Rafa Gómez, que era en aquel entonces el fotógrafo de bike. Y me dijo, oye, pero tú, ¿y ese equipo es tú? Sí, el equipo y tal. Y bueno, y tiras fotos y tal, sí. Pues pásate, pásate mañana, esto era un domingo, pásate mañana y al jefe de fotografía le enseñas tus fotos y tal. Y dije, bueno, ¿qué le voy a enseñar? Y tal. Entonces, bueno, me fui corriendo al día siguiente, revelé mis diapositivas, llamé, llamé, no me cogí en el teléfono, volví a llamar, insistí muchísimo. Al final conseguí ver al jefe de fotografía en aquel entonces, le mostré estas diapositivas, pues parece que, claro, yo estaba temblando, estaba allí delante diciendo, pero intenté decir que la va a mirar allí con la lupa y me va a decir que sí, que a qué vengo. Entonces, nada, yo, oye, pues está bien esto, muchacho, esto está bien, esto está bien. Y se llamaba Emilio Jiménez, que la verdad que fue un buen jefe y él me dijo, venga, mañana haces una prueba. Y nada, hice una prueba, me tocó con una moto. Fíjate, pasaba de hacer más o menos bicis de vez en cuando en película. Me hicieron una prueba con una moto que era hacer barridos, hacer congelados, curvas y tal. Y, bueno, no sé cómo fue, por arte, por inspiración o por lo que fuese, la pasé y desde entonces me ofrecieron trabajar ya en la editorial. Joder, o sea, que fue, que entraste rápido. Y estabas, en ese momento, estabas ya, o sea, fue después de todas las becas estas que nos has comentado o fue durante o como... Pues fue justo después de, sí, fue justo nada más terminar los estudios. Fue justo en esa transición del verano a, como por septiembre aproximadamente, cuando básicamente empecé a trabajar allí. Empecé a trabajar primero como freelance. Bueno, me hicieron esta prueba, pasé la prueba y empecé a trabajar haciendo cositas pequeñitas en el estudio, algunas pruebas, alguna cosita así como freelance. Y al tiempo, a los años, aproximadamente a los dos años o tres, me ofrecieron pues estar en contrato, estar en la plantilla de la propia editorial. En aquel entonces, entre fotógrafos freelance y asalariados, pues creo que éramos como 16 fotógrafos. Y, bueno, la verdad que fue una buena oportunidad y, bueno, decidí entrar en la editorial. Para mí era algo muy grande, ¿no? Eran fotógrafos de mucho renombre en aquel entonces, eran fotógrafos de mucho peso en el ámbito de la editorial española, de la prensa, del deporte y de la acción, del estilo de vida. Y, bueno, pues lo vi como una buena oportunidad y un buen aprendizaje, ¿no? Estar allí sentado en un sitio en el que estabas al lado de alguien que estaba haciendo, pues yo qué sé, el Tour de Francia, los otros las Olimpiadas, el otro el MotoGP. Cada día era un mundo, ¿no? Y, bueno, pues fue divertido estar codo con codo con todos estos fieras. Claro. ¿Y en qué revistas estabas tú trabajando? ¿Empezaste con Bike o te usaban para diferentes publicaciones? ¿Cómo funcionaba todo? O sea, una vez que estabas en plantilla, ¿cómo funcionaba todo eso? Pues lo cierto es que, mira, como tal MotorPress, la editorial era muy grande. En aquel entonces tenía muchísimas cabeceras. Yo creo que he llevado a rozarlas 30 y pico cabeceras. Entonces, yo estaba en el pool de fotógrafos como tal. Un día podía hacer ecuestre, que era hacer una competición de caballos. Como que un día podía hacer avión review, que era hacer un reportaje de un F-18. Como que un día podía hacer motociclismo, que era hacer fotografía de motos de producto o irme a una competición, a un campeonato de España. Como que podía trabajar para bike o para runners, hacer running. Había muchísimas revistas, ¿no? Esto sí que es cierto que fue divertido porque no me encasillé en solo hacer, por ejemplo, bicis o solo hacer motos, sino que, bueno, que cada día era un mundo y cada cosa tenía una técnica, ¿no? Y un objetivo que utilizar y un programa de cámara que trabajar. Al principio fue más o menos así y empecé a trabajar para todas las revistas y luego ya me fui focalizando un poquito en determinadas revistas. Pasé un tiempo más rozando un poquito lo que fue bike durante un tiempo determinado, siendo fotógrafo de bike, fotógrafo también de runners como tal. Y luego ya directamente me pasaron a los años al área de motos y ya pasé a ser solo fotógrafo de motos de las revistas Motociclismo, Motoverde, Scooter Life, Scootermania, Fuel, todas las revistas, la moto también, de motos de la casa, ¿no? De la editorial como tal. ¿Y qué es lo que más te gustaba hacer? A mí las bicis siempre me han gustado mucho, la verdad, pero sí que es cierto que en las motos de enduro encontré un feeling muy divertido, ¿no? Porque una moto de enduro es mucho más divertida que una bici para hacer fotos. Al final es lo mismo, es muy plástica, pero el problema que tenemos muchas veces cuando hacemos fotos es que, bueno, ahora con las eléctricas ha cambiado un poco, pero claro, el problema es que tú cuando haces fotos de una bici, normalmente la bici está limitada por la tracción que genera el rider, ¿no? O sea, esa velocidad, entonces los derrapes son más complicados si no son en bajada, el tumbar, el pasar por un río, son cosas que a veces en bici no se pueden hacer. Y bueno, ahora con las bicis que hay, sí, pero con las de hace, por ejemplo, 12 años, pues eran relativamente complicados, ¿no? Entonces la moto de enduro te permite muchísima, muchísima creatividad. O sea, ¿quieres pasar un río? Ah, paso, pero un caballito. ¿Quieres saltar un tronco? Ah, sin problema. ¿Quieres que aquí derrape o quieres que aquí tumbe? Sin ningún problema. Entonces, sí que es cierto que la moto de enduro me caracteriza mucho. Yo creo que cuando la gente ve el porfolio se asocia mucho a mi figura y ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y que me lo he pasado muy bien, muy bien haciendo fotos de motos de enduro. Es brutal, o sea, es ilimitado. Puedes hacer lo que quieras con una moto enduro, cosa que, por ejemplo, con una bici siempre estás más limitado como tal. Claro. ¿Y andas tú en moto personalmente? Ando en moto, sí. Bueno, bueno, soy un poco chanquete, ¿no? Ando muy mal en moto. La verdad que sí que siento que me da un poco de miedo la moto. Yo lo tengo que reconocer. Después de haber trabajado con todos estos fieras durante muchos años, sobre todo en carretera, he visto accidentes. La gente que posaba delante mí eran mis amigos y hemos tenido percances, hemos tenido accidentes. Es peligrosa la moto y hay que tener cuidado, ¿no? Y, bueno, pues yo soy más o menos responsable con la moto. Tengo mi moto, me voy a la sierra, me voy a tal sitio, pero siempre con respeto, ¿no? Sobre todo a lo que te pueda pasar como tal. Moto de enduro he probado alguna vez y lo cierto es que sí que es cierto que me parece muy divertida. Es como una bici de downhill de aquellas entonces. Ahora, bueno, ya como es un híbrido, se llama enduro, se llama tal, tal, tal. Una DH de toda la vida, pero con motor. Entonces, pues, bueno, la moto de enduro es muy, muy divertida como tal. Claro, claro, claro. Desde luego. ¿Y dónde buscas inspiración para tu trabajo? ¿Qué es lo que te gusta fijarte en el trabajo de otros fotógrafos o cómo? Bueno, sobre todo yo creo que siempre he ido haciendo camino, ¿no? Viendo lo que me gustaba. A veces sí que es cierto que he buscado inspiración sobre todo. Ha habido fotógrafos, por ejemplo, de bicis como Sterling Lorenz o gente así que me ha llamado mucho la atención su trabajo, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces hay que tener cuidado porque puede llegar a ser frustrante. Porque mientras que tú a lo mejor estás haciendo un día fotos en Cercedilla o estás haciendo fotos en Hoyo de Manzanares o en Pirineos, claro, ves fotos de alguien que está haciendo fotos en Hawái, en Canadá, en no sé dónde. Entonces, te puede llevar a estrés, ¿no? Porque por mucho que tú quieras conseguir hacer una foto de ese estilo es que no tienes ni el spot, ni el rider, ni los medios, ¿no? Entonces, bueno, siempre he preferido no mirar mucho hacia afuera y hacer mi propio camino. Si no, me genera un poco de ansiedad. De hecho, las redes sociales, yo lo comento muchas veces que me preguntan, me genera un poquito de ansiedad esto, ¿no? El ver otros trabajos. Yo prefiero hacer mi camino y no estar mirando qué está haciendo el resto de gente, ¿no? Para que tengas una idea, hubo una época en la que mucha gente hacía fotos de enduro, hacía fotos de motocross o hasta de bicis con angulares, ¿no? Era como esa moda de meter la cámara debajo. Y yo, la verdad, que siempre he tirado con tele. Es lo que más me gusta. Me encanta mucho el efecto que genera el tele. Y si el piloto es bueno y sabe tumbar la moto, siempre va a ser mucho más agradecido tirar con un tele que no tirar con un angular. Porque deformas la moto, deformas al piloto, deformas todo. Entonces, bueno, en algún momento me he fijado. He aprendido, sobre todo, de compañeros como Mikkel Helsing, que para mí me parece que ha sido una gran inspiración para mí porque le he tenido codo con codo y he visto las grandes hazañas que podía hacer. Pero tampoco, ya te digo, he seguido mi camino. Sí que creo que se ha valorado poco la gente que estaba antes. Ahora con las redes sociales ha habido mucha gente que ha progresado mucho, ha podido mostrar su trabajo y ha habido gente que... Ahora muchas veces dice la gente, jolín, había no sé quién que hacía fotos con unos flashes brutales porque lo he visto en no sé dónde y tal. Bueno, ahora es relativamente fácil tener acceso a unos flashes, es relativamente fácil tener acceso a una cámara digital, ver la foto. Hace 20 años había fotógrafos ya que hacían esto en analógico, sin ver los resultados, disparaban con dos flashes, se iban con generadores de gasolina. Eso era brutal, eso era brutal como tal. La gente lo que pasa es que tiene desconocimiento y parece que el que ahora ha hecho una foto con flashes de una moto de enduro es el que ha inventado el reino. Pero vamos, esto se lleva haciendo 10, 15 años, 20, gente que estaba muchísimo antes que nosotros y que se buscaba las mañas con cables sin cross, con flashes de no sé qué, con tal, tal. Era brutal, a mí eso me parece espectacular. O sea, me parecen grandes héroes como tal, igual que, por ejemplo, en pista. Yo ahora en pista, pues, lo que hacemos es que trabajamos con objetivos de última generación Canon, trabajamos con un 600 milímetros, trabajamos con autofocos. Yo no me quiero imaginar en la tesitura de estar en medio de un GP de 500 hace 30 años con una cámara analógica que disparaba en manual el foco y con un 500 milímetros. O sea, tenía que ser brutal darle a eso y conseguir una foto, ¿no? Eran grandes héroes. Para mí, bueno, chapo, o sea, brutal. Cuando coincido con alguno de estos fotógrafos de aquella época, flipó muchísimo con su trabajo y con lo que es. Y me da pena que es eso, que no se reconozca tanto en aquel entonces, ¿no? Que ahora parece que todos hemos inventado la fotografía. Claro, supongo que también era un poco la forma que... O los medios que había para comunicar eso, ¿no? Que, claro, está muy limitado. Sí, muy limitado. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer fotos que empecé... Porque en el mundo del skate, lo de usar flashes externos y tal, se lleva haciendo un montón de años. Claro. Yo al principio, cuando empecé con todo aquello, era imposible encontrar información de ni siquiera qué material usaba la gente o cómo sincronizaba los flashes o tenías que buscarte la vida siquiera para encontrar información de que eso existía. Y ahora lo pones en internet, encuentras tutoriales, encuentras cualquier cosa que se te ocurra, ya hay alguien que no solo lo ha hecho, sino que te cuenta cómo hacerlo. Eso es, ¿no? Esa facilidad, esa agilidad que tenemos ahora, ¿no? De descubrir, de aprender y tal, ¿no? Y antes eran grandes pioneros. Era como inventar, ¿no? Y si pongo este flash así, la cámara y no sé qué y tal, era brutal, ¿no? Sí, sí. Y inventos con los flashes quantum, inventos con flashes de estudio que la gente los sacaba afuera, pero claro, y cómo trabajaba la película en ese, y cómo medía, si no hacían alta velocidad, si hacían alta velocidad, sincronizaban a no sé cuánto. Era prueba-error muchas veces, ¿no? Imagínate, además, como un carrete. Y apuntártelo en un cuadernillo de la foto 4, he hecho esto, esto y esto, para luego acordarte cuando revelabas las fotos. Sí, sí, yo me acuerdo que era una locura aquello. Es brutal, es esencia, ¿no? Yo creo que ahora hemos perdido un poco ese concepto. Hace unos años me fui de vacaciones a Nueva York y entonces me llevé mi EOS 3 otra vez con película y dije, solo voy a tirar una foto que realmente merezca la pena, pero previamente la voy a pensar, la voy a medir, me voy a llevar el fotómetro, debía ser el único en todo Nueva York que iba con una cámara analógica, que ahora se veía algo diciendo, este tío, ¿qué hace con eso en las manos? ¿Qué pretende, no? Y es un ejercicio que creo que nos viene muy bien a los fotógrafos porque ya no es el que, pum, me he tirado una foto, ay, bueno, la miro, sí, corrijo exposición, corrijo un cuadro y tal, tal, tal. No, vamos a volver a pensar, como yo empecé trabajando, ¿no? Yo cuando empecé trabajando me decían, tres carretes. Y tenía tres carretes de 24, de 36 fotos, no tenía más opciones. Tenía que volver con fotos. Ahora no, ahora es como 64 gigas. Vale, bueno, pues nada, tiraré fotos. Entonces, es un poco, creo que es un ejercicio mental muy bueno para todos aquellos fotógrafos que a veces nos falta, ¿no? Ese toque de creatividad. Nos metemos en una cadena de producción y no nos damos cuenta de muchas veces esa esencia. Ahora todo se puede hacer un crop después, se puede cortar, se puede reencuadrar, se puede trabajar. Y no nos damos cuenta que hay que sacar algo de matriz bueno, que el producto sea bueno, que no haya que reencuadrar, que hay que pensar. Y yo creo que muchas veces en la vorágine del día a día nos cuesta esto. Nos hemos vuelto baguetes, yo hablo en mi caso por lo menos, le das al botón, miras y dices, ah, vale, corrijo. O luego lo corto en Photoshop o vuelvo a tirar la misma foto, pero ya corregido. Claro, antes no tenías esa opción. Si habías tirado esa foto, era porque estabas seguro de que habías medido bien, de que habías enfocado bien, de que todo era correcto, de que el carrete era el correcto y que habías puesto el ISO correcto. En aquel entonces, ¿no? Que te había detectado el ISO, que solo había un ISO. Eso sí creo que es divertido de cara a los que también ya tenemos una edad y hemos vivido esa transición fotográfica, ¿no? Que ahora hay generaciones que dirán, pero estos tíos de qué están hablando. Sí, pero bueno, yo creo que también para alguien que no lo ha vivido es un ejercicio interesante por el hecho eso de valorar un poco también cómo se aprendía antes y las posibilidades que tenías antes de trabajar, ¿no? Claro, yo creo que, vamos, es súper divertido poder tener esa experiencia. Lo único que, bueno, ahora también no sé si las nuevas generaciones tienen esas ansias de aprender algo previo, que a lo mejor se les queda como muy de prehistórico, ¿no? Pero sí que es cierto que es algo muy divertido. O sea, la fotografía al final nosotros la vemos ahora como digital, es como algo profesional, pero la esencia y la magia que tiene echar una copia al revelador o sacar un rollo de un tanque de revelado, esa magia creo que todo el mundo tiene que experimentarla, ¿no? Porque es la esencia de la fotografía. Creo que es brutal. Sí, yo recuerdo el momento de ir al laboratorio a recoger las diapositivas para ver si habías conseguido la foto esa que además las tenías grabadas en la mente, que ya la ibas buscando en la foto concreta que más ganas tenías de ver y tal, a ver si había quedado bien de todo, de foco de luz, de tal, porque hasta ese momento todo era una especulación, ¿no? Creo que habrá quedado bien, pero a ver si justo el momento era el adecuado, si la luz estaba bien medida, si todo. Claro, que habrá pasado, ¿no? Esa incógnita de llegar y decir, bueno, que a lo mejor conozco gente de esto de no cerrar bien la tapa o que le entras un poco hasta de luz en el chasis y que hasta luego una vez revelado, joder, van a salir increíbles las fotos, tener hasta un velado, o que luego el propio proceso no fuese correcto. O sea, que a lo mejor llegas así y ya estaban los últimos líquidos desechos y te fastidasen una foto, que también podía ocurrir, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya no dependía solo de ti, de que hubieras tirado bien, dependía de que la película no hubiera estado expuesta al sol, con mucho calor ese carreteante, que estuviera en una nevera, que hubieras hecho el paso de la nevera a la temperatura ambiente de forma correcta, que no tuviésemos porque te la hubieras dejado no sé dónde. O sea, había muchas variables para que una foto fuese buena, ¿no? Y yo eso es lo que me parece que estos tíos eran campeones, porque ver todo ese proceso de carrete, que no haya pasado mal en el carrete, que no haya el C41, el otro proceso, el no sé qué, el tal, tal, que al final tengas un resultado bueno era lotería, por así decirlo, muchas veces. Claro. Sí, sí, desde luego. Era todo un proceso. Y mucho más paciente, ¿no? Que lo que es ahora, sobre todo. Que todo requería su tiempo, lo que hablabas tú de pensarte las fotos, de luego el esperar al revelado, el ver las fotos y ver con la lupa. Para mí eso era un momento así muy mágico también, ¿no? El ponerte en la mesa de luz, todas las fotos, ir viendo con la lupa una a una, organizándolas, no sé, era una cosa muy, no sé, mágica. Era muy guay. Era el Lightroom analógico, ¿no? Era igual que muchas veces la gente dice, joder, lo del Lightroom, ¿esto qué será? Y digo, pues esto es una mesa de luz que antes, aunque la gente no haya conocido, cuando llegábamos a la editorial, revelábamos corriendo, nos sentábamos en una mesa de luz que retroiluminaba, o sea, que estaba encendida y poníamos nuestra diapos ahí, claro, que se asocia exactamente a la estética un poco que han querido llevar en Lightroom, ¿no? Y hay mucha gente, a ver, yo tampoco he tirado muchísimos años carrete porque yo fue justo ese paso, esa transición, de hecho. Pero sí que estuve poco tiempo, pero todos los días disparando carrete. Y claro, esa mesa de luz, pues se asocia mucho a esta estética ahora que se quiere llevar en los programas hasta el Lightroom como tal, ¿no? Sí, sí, hombre. Al final, la estética del Lightroom con todas las fotitos es como una hoja de contactos, ¿no? Al final. Claro, una hoja de contactos, esto la estás viendo ahí en la mesita de luz como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que cuando empecé empecé todo en película y en aquel entonces salió la Canon 1D, que fue la primera cámara digital muy potente, muy potente. Tenía también alguna previa, pero esta era la cámara como más profesional que había, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que es cierto que por tema económico no pude entrar en aquel momento en las primeras cámaras que aparecieron, tardé un tiempo y todavía podía trabajar tranquilamente en película. Entonces, pues bueno, pasé un tiempecito trabajando en película hasta que ya pude acceder a una 1D como tal. Claro. Sí, sí, yo me acuerdo también de vivir ese momento, de ese cambio y de hacer algún viaje y llevarme la analógica con carretes y la digital y de cuando dudaba de si una foto iba a quedar bien o no o tal, la hacía con carrete porque era como lo que me daba seguridad de decir, esta va a ser buena seguro. Claro. La digital todavía no me fío, pero la analógica va a ser la buena y cuando hacía una foto que quería que de verdad quedase bien, la hacía con el carrete. Y fíjate, fíjate la diferencia ahora, ¿eh? Claro, fíjate quién te lo iba a contar, ¿no? Que ya luego seríamos digitales puros y duros, unos y ceros y poco más y se nos olvidaría esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, estabas asentado en ese proceso, para ti algo que ahora parece muy complejo era totalmente coherente. Tú sabías que metías un carrete con una sensibilidad, la cámara te lo registraba y estabas tranquilo porque era tu flujo de trabajo habitual y todo lo que era digital nos daba miedo, ¿no? Yo recuerdo las primeras, los micro drives que había que eran de IBM, las primeras tarjetas que había, recuerdo de eso, del miedo, ¿no? Me daba menos miedo meter un carrete o hasta quitarle un chasis y estaba revelando en blanco y negro que tocar un micro drive porque era aquello que si se movías y lo aplastabas como se veía casi el disco físicamente te acababas de quedar sin fotos, entonces daba hasta miedo, ¿no? Era como algo futurista de, ostras, es que no sé y es eso, estabas tranquilamente quitando chasis de carretes y tal, que es mucho más engorroso que a lo mejor te daba más miedo sacar la tarjeta de la cámara como tal. Sí, qué bueno, qué bueno. Ya te digo cómo ha cambiado la cosa. Polín, ya ves. Y cuéntame ahora qué haces porque sé que has salido de MotorPress, cuéntame un poco todo el proceso de por qué has hecho este cambio y de qué es lo que andas haciendo ahora. Bueno, pues mira, yo tras más de 15 años trabajando en MotorPress como tal, te digo lo que te comentaba un poquito, empecé de forma, bueno, pues un poquito rápida, entré y la verdad que funcionó bien, empecé como freelance, pasé a formar parte de la plantilla y estuve por muchos años siendo plantilla. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues al final que también nosotros tenemos un trabajo creativo, y bueno, pues si somos más o menos como un poco yo, me estreso, hiperactivo, querer progresar, querer avanzar, querer probar, muchas veces cuando entras en una cadena de producción como tal, pues a veces no puedes progresar todo lo que quieres o no puedes ser lo creativo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues han pasado años y ha sido mi familia como tal, he decidido salir y la verdad que, bueno, es un nuevo camino que tengo que seguir. No estoy desvinculado del todo del mundo freelance porque durante muchos años he compatibilizado las dos fórmulas, ¿no? El ser, estar por cuenta ajena en una editorial y trabajar como freelance, pues bueno, yo destinaba mis vacaciones, mis fines de semana para trabajar con clientes, para trabajar en eventos, en carreras, en lo que fuese, a la vez que trabajaba por cuenta ajena, ¿no? Como tal, siempre he sido autónomo. Así que nada, bueno, ha sido dejar una cosa, por así decirlo, de forma voluntaria para involucrarme solo en un proyecto de autónomo puro y duro manteniendo clientes que ya venían de antes y, bueno, encontrando clientes nuevos. Da un poquito de miedo al principio, pues bueno, porque siempre es una fórmula muy extraña, ¿no? Lo de ser fotógrafo y estar por cuenta ajena te aporta una estabilidad, pero sí que es cierto que la gente no lo ve como algo usual o algo habitual porque al final son muy poquitas editoriales las que tienen fotógrafos en plantilla, ¿no? Algunas de periódicos, sobre todo, pero lo que son editoriales de revista, por ejemplo, en nuestro propio grupo, en el que era el grupo Motorpress, no había ninguna editorial que tuviera a los fotógrafos en plantilla. Entonces, bueno, cuando eres fotógrafo en plantilla, vives tranquilo porque sabes que tienes un sueldo, sabes que puedes conseguir algo más haciendo colaboraciones, haciendo tus trabajos y bueno, ya sabes que tienes algo asegurado ahí, a diferencia de cuando eres freelance, ¿no? Que dices, ostras, si este mes se da un poquito mal o se rompe la cámara o tal, pues vas un poquito más ajustado. Ahí si tú tienes ya tu fijo como tal, pues vas más tranquilo, ¿no? Es una fórmula que no se entendía mucho a nivel global. Antes cuando comentaba lo de Stuttgart, fíjate la coherencia que tenía con los años, Motorpress España ibérica dependía de Motorpress Stuttgart, Alemania. Entonces, yo, la casualidad es que justo donde nací, pues fíjate que mi casa estaba muy cerquita de la editorial como tal y con los años, yo sin saberlo, empecé a trabajar en Motorpress que dependía de Motorpress Stuttgart directamente y bueno, pues ahí hay un vínculo, hay una conexión que bueno, que durante años he querido pensar que era, pues eso, el destino. Vamos a ver una chorrada de esta que nos hacemos a veces en la cabeza pero bueno, ¿qué es eso? En Motorpress, por ejemplo, en esa gran empresa alemana no se concibe para nada que existan fotógrafos en plantilla y todos los fotógrafos son freelance y entran y salen de la editorial y tal. Aquí, bueno, se buscó esa fórmula y lo cierto es que, bueno, no era la mala fórmula estar en plantilla, pero bueno, necesitaba también progresar. Ahora, a día de hoy las puertas están abiertas, la verdad que la salida ha sido muy buena, ha sido, bueno, yo la gente que me conoce me dice que soy fácil de trabajar, que, 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 que bueno, que soy una persona que nunca termina mal, por suerte no tengo enemigos, no tengo tal y me gusta siempre quedar bien y salir de la forma más limpia. Entonces, bueno, eso me permite ahora seguir colaborando con la editorial de una forma diferente como freelance y trabajando pues directamente siendo el fotógrafo de Runners, de alguna otra publicación, haciendo vídeo con ellos y bueno, sin ningún problema y sin ningún rencor, por así decirlo, por ninguna de las partes, que creo que también es muchas veces importante porque al final, de una manera u otra, todos al final los terminamos volviendo a encontrar. Sí, desde luego, hombre, y además también que han sido compañeros tuyos de trabajo durante años que tampoco tiene sentido salir de allí a malas, ¿no? Y echar por tierra todo el trabajo que has hecho durante años. Eso es, al final, claro, ellos son casi una familia, o sea, hace poco hice un post y yo lo comentaba, digo, es que para mí han sido mi familia, o sea, yo entré muy, muy jovencito allí y bueno, pues he salido ya con unos años y ha sido un bagaje bueno, lo que siempre comento, he aprendido muchísimo, no he aprendido todo lo que sea ahí que tampoco hay, siempre hay que favorecer o valorar a la persona de forma individual, ¿no? En los trabajos muchas veces aprendes porque te cederá una oportunidad pero no aprendes todo, o sea, yo he sido una persona muy abierta que por las noches he tenido que estudiar muchísimo, cada vez que venía un flash nuevo me lo he estudiado, una cámara nueva me he leído las instrucciones, tal, 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 he probado muchísimas cosas cosas que a lo mejor había otros fotógrafos que no hacían, entonces, bueno, pues hay gente que aprende más o menos dentro y más o menos fuera, ¿no? Creo que es importante también recalcarlo, Que parece que, bueno, en el sitio donde has trabajado durante tiempo no es que nosotros te hemos formado, no, no, yo he desarrollado mi profesión aquí porque ya venía formado, he ido creciendo pero no significa que yo no tuviese formación ni estudios, sino que yo ya te has preocupado también tú de ir aprendiendo mientras tanto, que no es que estuvieses allí y ya eso es lo que sabías y tal, sino que has seguido también aprendiendo y haciendo otras cosas. Eso es, progresar. Creo que es muy importante, yo se lo comento mucho a la gente, como al tener una vinculación también con las marcas y trabajar de una forma activa con una marca, luego si quieres comentamos algo de esta parcela, sí que es cierto que yo tengo que estar muy al día de las cosas y ahora mismo el problema que tenemos es que nos quedamos obsoletos enseguida, entonces yo muchísimas noches a día de hoy cuando estaba en la editorial igual que hoy por las noches estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy intentando ver nuevas fórmulas, para nosotros es un mundo cada día, ahora funciona el RAW de tal manera pero ahora tú grabas en 4K, ahora hay que hacer como se hace el slow motion o como se hace un cinemagraph o ahora tienes que aprender a trabajar con un sistema de flashes nuevos y tal y para nosotros es frustrante, o sea hay gente que se ancla en un determinado equipo y tal pero no se da cuenta de que si quieres progresar a día de hoy hay que ponerse muchísimo las pilas, o sea es brutal, somos fotógrafos relativamente jóvenes y yo a veces me siento obsoleto porque los que vienen debajo han crecido con las nuevas tecnologías y lo que nosotros estábamos hablando hace dos minutos estábamos hablando del analógico que empezamos y claro hay gente ahora con 20 años que son digitales puros y duros y entienden mejor todo el sistema y a veces me dicen joder hablas como un viejo, como una persona mayor digo no, hablo como una persona coherente y que ve la realidad el que no quiera verlo que no lo vea pero si ahora mismo yo no me pongo las pilas no me enteraré de cómo funciona el software de la cámara cómo se sincroniza el firmware de no sé qué y cómo se puede llegar a resolver un problema con la cámara no sé qué ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Uf, es un poco abismo pero bueno que hay que ponerse las pilas y creo que es importante también estar un poco a la última no ser un súper freaky Sí, sí, sí está claro es llegar a un equilibrio y también creo que como fotógrafos por lo menos a mí personalmente me gusta esto de probar cosas nuevas y enredar con aparatos nuevos probar un software nuevo para ver si consigues hacer una cosa diferente con el que estás usando habitualmente que yo creo que tiene su punto interesante también todo este lado Claro, yo creo que mola yo creo que es algo que bueno, es estar eso a la última y sacar beneficio de estas nuevas tecnologías que sean amigas que no sean enemigas que hay mucha gente que parece que las ve enemigas o sea yo lo viví en la transición había gente que vamos eran como quemar las cámaras digitales esto, esto, no sé qué bueno te tendrás que adaptar es lo que hay nos tendremos que adaptar porque si no el día de mañana no tendremos para comer entonces bueno, la cámara digital ahora habrá que adaptarse cómo funciona pero no habrá que quemarla habrá que ser su amiga y verla y ver qué está pasando esto pasaba mucho conocí gente muy gracia a este tema de, wow, el digital bueno, conozco gente todavía que a día de hoy me dicen que hay cámaras que una 35 analógica que si da mejor que una digital y tal entonces ya hay gente que digo o sea, estás anclado en un pasado turbio porque no me puedes comparar o sea, vamos a ver he tenido alguna discusión hace poco con a lo mejor dando algún curso gente que todavía me decía porque el analógico ahora mismo da mejor que el digital en todo y claro, digo sí, en todo vamos es perfecto ahora sí que es cierto que se ha vuelto mucho a trabajar en el analógico creo que eso es algo más una cultura influenciada o no sé cómo llamarlo una tendencia o algo así que mucha gente ahora pues trabaja en analógico otra vez bueno pues a lo mejor es por parecer un poquito esa tendencia más cool o como sea pero no por tener un beneficio de trabajar en analógico o sea el blanco y negro que consigues ahora mismo Ángela Dan se caería de espaldas viendo un blanco y negro que puedes conseguir ahora mismo con una cámara de 50 megapíxel diría pero bueno ¿qué está pasando aquí? ¿no? había que procesar había que tal había que trabajar mucho entonces bueno creo que hay que entender que cada cosa tiene sus limitaciones pero hay que estar a la última siempre porque al final es lo que te demanda un cliente o sea yo un cliente por mucho que me guste disparar en analógico a día de hoy no le puedo decir que voy a hacer su campaña en analógico porque me dirá pues bueno tío hazla en analógico pero la mía no la vas a hacer la tuya con tu rollo mentales ¿sabes? Sí hombre mira yo he entrevistado a un par de fotógrafos ya en el podcast que trabajan con analógico pero que trabajan con analógico o sea que desde entonces no es que hayan empezado otra vez a trabajar con analógico sino que no han dejado de trabajar con analógico pero alternan con digital entonces claro hay trabajos que no requieren eso es una entrega súper rápida o tal por ejemplo hace un par de episodios entre Alberto Polo que hace fotografía de skate y de y de música para portadas de discos de grupos y tal y hace todo lo que puede lo hacen analógico siempre porque trabaja mejor le gusta más trabaja con una Hasselblad de medio o sea de 6x6 y ya tiene pues sus carretes su estética y todo con eso y me parece perfecto mientras también tengas opción a trabajar de esa manera y que y que ya los clientes saben que tú trabajas de esa manera y si te contratan también están buscando un poco eso pero pero sin embargo para determinados para determinados trabajos como por ejemplo el mundo editorial que tienes que entregar las fotos que estás haciendo y las tienes que entregar antes de ayer es inviable a día de hoy trabajar con con analógico no está claro es una yo es lo que te decía o sea yo en determinados relatos libres o tal pues bueno además es un ejercicio bueno ¿no? disparo en analógico y me mola pero claro por ejemplo para el tipo de foto que hago yo ahora mismo a día de hoy sería muy complicado volver a disparar un MotoGP un mundial de MotoGP en analógico es que sería una auténtica locura sí que es cierto que es eso que hay mucha gente que ha seguido con esa inercia igual que con el gran formato son la cámara de placas hay mucha gente que todavía tira placas porque da muchísima muchísima posibilidad de ampliación la película hay determinadas películas que todavía funcionan muy bien pero sí que es cierto que a día de hoy la realidad es que en determinados mercados es imposible trabajar en analógico por las exigencias de postproducción por todos los montajes que hay que hacer después por el envío de fotos por lo que tú decías por esa inmediatez entonces sería básicamente imposible yo no me imagino a nadie haciendo una rueda de prensa en el congreso trabajando en analógico sería una auténtica aberración locura que dirían pero bueno tío entonces bueno creo que el analógico ahora está resurgiendo como todo lo que es hasta el vinilo nos gusta volver a tener el analógico en las manos y además sobre todo los que hemos vivido ese analógico vemos que tiene posibilidades pero sí que es cierto que en el día a día en un trabajo real en determinados aspectos o en disciplinas está muy muy limitado como tal sí 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 completamente de acuerdo qué bueno cuéntame cuéntame un poco lo que lo que comentabas de trabajo con marcas y tal porque tú eres embajador de canon y el incron ¿verdad? sí pues mira yo soy embajador de canon en Europa o sea dependo de canon en Europa como tal soy embajador de España sobre todo asociado a España pero dependo de canon en Europa como tal soy embajador de deporte como tal estoy asociado a deporte y la acción en España somos cuatro somos cuatro embajadores como tal pues uno de fotoperiodismo de naturaleza de moda y de deporte y bueno pues es una oportunidad que me salió hace relativamente poco tiempo y la verdad que bueno pues es una oportunidad brutal fue muy divertido muy divertida la noticia el momento de conocerlo y bueno pues es una colaboración que la verdad que me gusta que me resulta muy agradable yo he trabajado con canon desde película lo que comentaba antes he tenido desde una EOS 3 en película y bueno pues han sido muchísimos años trabajando con canon con las cámaras canon con las lentes canon ellos sobre todo lo que necesitaban también o lo que veían un poquito en mi perfil pues era alguien técnico ¿no? que pueda llegar a lo mejor hasta hacer un test de un equipo como tal o hasta también poder explicar cuál es el funcionamiento de sus cámaras como tal yo soy por la fotografía el tipo de fotografía que hago soy un fotógrafo muy muy técnico me centro mucho en los parámetros y mi cámara es muy importante que todo funcione bien y que entienda todo donde está mi cámara yo tengo que obturar a altas velocidades tengo que trabajar con autofocos tengo que saber hasta dónde llega al rango de los ISO y esto creo que es importante y sobre todo saber transmitirlo desde siempre desde antes de estudiar fotografía pues he sido monitor de tiempo libre de montaña y he combinado un poquito la formación pues con la fotografía como tal he dado muchísimos cursos en la montaña entonces bueno me gusta mucho también formar y ha sido pues una una buena opción el poder dar clases o el poder dar workshops o el poder estar asociado a una marca también formando gente entonces ahora mismo lo que sobre todo hacemos pues son eventos donde van profesionales y donde yo bajo mi humildad y bajo mi experiencia pues intento asesorarles en todo lo que puedo respecto a las cámaras no soy un técnico de canon ni un ingeniero que a veces la gente claro porque tú tienes que saber yo soy una persona que representa a la marca pero no puedo saber todo lo que tienen sus modelos de cámara ni cómo funcionan todos sus autofocos porque tienen muchos modelos de cámara yo sobre todo trabajo con una cámara o con un par en específico y bueno pues es divertido la opción de ser embajador pues surgió el año pasado bueno hicieron una selección entre varios perfiles y bueno pues yo salí elegido la verdad que muy contento de poder estar con la marca codo con codo y bueno representarla por así decirlo de una manera claro y con el Inchrom supongo que es una cosa similar también aunque con ellos llevas mucho más tiempo ¿verdad? sí con el Inchrom llevo muchos años sí que es cierto que con Canon durante años he colaborado de forma activa también dando formación y tal pero no a nivel embajador y con el Inchrom sí que es cierto que llevo ya muchos años para mí el Inchrom su distribuidor que es Chromalight en España es mi familia prácticamente o sea ha sido gente que me ha ayudado muchísimo que me ha dado oportunidad que me ha hecho ver quién soy y lo cierto es que tengo un especial cariño para mí el Inchrom fueron los primeros flashes que pude sacar con los que disparé en estudio en aquellas prácticas de la beca en el Inchrom y luego ya pues con el primer generador con el Spitas el 1100RX hice auténticas barbaridades ¿no? mi generador vamos era brutal entonces bueno hemos seguido muy buena relación ellos han confiado mucho en mí y bueno pues cubro esa parte de embajador en España como tal durante años estuve en la página oficial del Inchrom ahora el Inchrom ha cambiado internacional el ETD ha cambiado un poquito su política y ellos ahora pues nutren su página de blogs y de cosas así pero no tienen ese programa de embajadores tan cerrado tan cerrado pero sí que es cierto que Chromalight lo ha mantenido y bueno pues soy una de las figuras que me utilizan para dar formaciones ¿no? sobre todo explicar un poquito a la gente cómo funcionan los flashes los modelos nuevos dar un briefing técnico no tanto decir qué es lo que hay que poner y qué es lo que no hay que poner sino que dar un briefing técnico para que todo el mundo pueda entender un poquito cómo funciona el flash siempre desde la más humildad y de lo que yo puedo leer y de lo que puedo aprender ¿vale? que sí que es cierto que en la formación hay veces que parece que lo que uno dice va a misa y que todos somos a veces un poco prepotentes o hasta llegar a ser como digo yo campeones del mundo yo siempre lo que cuento en los cursos es pues un poco eso mi experiencia y cuando no sé algo pues no lo sé de manera coherente sencilla digo que no lo sé no pasa nada claro hombre al final tú usas el material pero no en todas las circunstancias que o sea tú lo usas para tu trabajo pero si hay un fotógrafo de bodas que hace una cosa súper diferente a ti pues es imposible también ¿no? que realmente sepas todas esas condiciones y esas posibilidades eso es yo intento analizar el producto de una forma objetiva intento ser muy empático con otras disciplinas pero evidentemente hay veces que a mí se me escapa ¿no? sus procesos sus tiempos sobre todo bueno pues en el Inchron hay un generador que se utiliza mucho que es el 400 LB o el 500 CTL el LB 500 CTL y esto sobre todo es un producto muy también para social ¿no? y entonces pues bueno coincido muchas veces con sociales y claro yo intento explicarles todo lo que es el material para que ellos lo entiendan pero que ellos ya sean con la explicación que yo les he podido dar los que lo apliquen a su disciplina ¿no? claro ahora mismo no sé los procesos que llevan donde ponen los frases y tal entonces bueno yo siempre intento ser más o menos empático ¿no? me ha pasado muchas veces esto de dar alguna formación con gente de social y bueno intentar pues que utilicen aportarles ¿no? pues como utilizaría yo el autofoco ellos me describen una situación y yo les diría que autofoco por ejemplo es el más conveniente para utilizar en esa situación por ejemplo con Pocket Wizard igual que Pocket Wizard también lo lleva Chromalight durante años también he representado a Pocket Wizard como disparadores pues bueno pues como disparar cámaras remotas ¿no? hemos tenido ejemplos de eso ¿no? que yo decía le explicaba a la gente pues como puedes disparar una cámara remota que en fútbol por ejemplo o en deporte estamos muy habituados a disparar con cámaras remotas ¿no? pero claro a lo mejor en un evento puede ser muy beneficioso porque tú puedes tener otro punto de vista de repente disparando con una cámara remota y había gente por ejemplo en ese curso que no se habían dado cuenta de esto entonces bueno yo simplemente les conté las posibilidades que había ya ellos tienen que analizar si realmente es beneficioso si lo pueden poner en práctica o no claro es un poquito esta la función ¿no? es ser un poquito la parte que representa la marca sí que es cierto que para el resto de fotógrafos eres una cara amable ¿no? muchas veces las marcas si llevan a un comercial es como más agresivo todo el tema ¿no? pero si llevan a un fotógrafo que está probando ese equipo que bueno que lo prueba en su día a día y te cuenta un poquito pero su función primaria no es vender ese producto a la diferencia muchas veces con comercial sí que es cierto que el fotógrafo que está al otro lado se siente más a gusto ¿no? está como más relajado ¿no? sí es como un igual ¿no? al final creo que es una figura importante aunque luego es cierto que cuando quieras comprar ese material tienes que hacer esa relación comercial pero bueno si hay alguien más de tú a tú que te puede contar cómo funciona creo que es importante creo que es importante para las marcas como tal claro y ves que notas que te ha servido el ser embajador de estas dos marcas de cara a tu trabajo o sea no ya solo a todos estos cursos que das y tal sino de cara pues a a tu relación con clientes o que te lleguen clientes nuevos a través de de que te conozcan por por ser embajador sí que es cierto que 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 se nota ¿no? quizás como cuando las empresas tienen un certificado de calidad yo lo comparo un poco así ¿no? tú quieres que tu empresa sea muy potente te haces una certificación aparece un logo en tu web y ya la gente como que ya oye mira esto es pago seguro esto es no sé qué tal tal sí que es cierto que se asocian mucho igual ¿no? si tú ya en tu web vas patrocinado por una marca si además eres el embajador de esa marca pues bueno a nivel de Canon es una marca muy 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 grande ¿no? es la marca más potente como tal en el mercado de las cámaras entonces ir asociado a esa marca que tú puedas poner en tu dosier en tu portfolio que eres el embajador de esa marca sí que es cierto que yo creo que lo que aporta a los clientes es una confianza ¿no? es decir si esta marca confía en este fotógrafo significará algo ¿no? entonces yo creo que sí que es cierto que se puede llegar a notar ¿no? cuando hacen ellos algún tipo de difusión tal se nota sobre todo de cara a los clientes como tal que cuando hablas con un cliente ¿no? creo que creo que es importante creo que es importante porque bueno estás asociado a una marca y ellos ya entienden que si además das la formación ya tienes un poco de donde gente o sea es un poco un global como tal también hay que intentar pues bueno creérselo y potenciarlo uno mismo ¿no? yo soy una persona pues que no valoro no me valoro mucho me cuesta ver mis fotos yo las vuelvo a ver al día siguiente y no me gusta ninguna y bueno pues también estoy aprendiendo a potenciarlo más ¿no? si soy el embajador de Canon pues bueno ha sido por años de experiencia que me lo he currado e intento pues eso potenciarlo mucho y que la gente lo consiga saber ¿no? que es un mérito como tal que a mí sí que es cierto que me cuesta muchas veces eso marcarme como un elogio o hasta contarlo oye yo no llego a los sitios y digo joder soy el embajador de no sé qué me cuesta ¿no? contarlo pues por porque no soy así no sale de mí ¿no? que muchas veces a lo mejor estoy en un sitio y estoy haciendo fotos y de repente alguien dice sí sí yo pero es que este es el embajador de Canon bueno pues sí el embajador de Canon pero que yo no lo voy vendiendo de primera mano ¿no? que hay mucha gente que sí yo sí que conozco gente que bueno es brutal así ser embajador de nada se vende como si fuese tal a mí sí que es cierto que ese campo me cuesta ¿no? ahora estoy aprendiendo cada vez más ya con los años pero bueno soy un poquito de fórmula diferente es un poco contraproducente cuando eres freelance sigue cierto ¿no? porque ya sabes que sí sí son auténticos comerciales claro tienes que tienes que parte del trabajo del freelance es venderse ¿no? y de conseguir ir consiguiendo clientes y de que la gente te conozca eso es eso es pero a mí me gusta hablar con la gente pero me cuesta a veces como venderme un poco ¿no? y bueno pues mira es un trabajo que también otra cosa que tengo que aprender y como tantas ¿no? y bueno poniéndome las pilas también en eso pero de forma global pues hombre es interesante sí que es cierto que poder estar asociado a una marca en este caso como Canon o como el Incron sí que yo creo que es muy muy potente y bueno al mundo de Chromalight que Chromalight sí que es cierto que me ha abierto muchas puertas porque al llevarse Konic al llevar Lastolite al llevar muchas marcas me ha permitido probar trabajar con grandes equipos ¿no? equipos técnicos fotográficos que al final te hacen más mejor el día a día por así decirlo ¿no? sí es guay es guay sí son herramientas interesantes que utilizar para trabajar al final eso es eso es al final es lo que te aportan como tal claro y como como bueno a ver en realidad más o menos la respuesta que me vas a dar pero entiendo que cuando una vez que has dejado Motorpress como ya comentabas que ya habías estado trabajando de freelance mientras tanto supongo que tu vuelta o sea tu comienzo de búsqueda de clientes y todo esto no ha sido tanto una cosa que has empezado desde cero ¿no? sino que que ya tenías relación con clientes incluso también supongo que conocías a mucha gente gracias a los trabajos que habías hecho para las revistas ¿no? sí pues sí que es cierto que claro han sido muchos muchos años trabajando coincidiendo con mucha gente tanto fuera como dentro ¿no? yo siempre sí que es cierto que las redes sociales las he llevado peor pero mis webs desde el primer momento que se podía hacer una web aquellas que recordarás que eran en Flash que prácticamente te tenía que hacer un programador que tal me hice yo una primera web ya en Dreamweaver con Flash pero al final decidí que mis fotos no se movían bien y se daban golpes contra la pantalla ¿no? no iban bien el flasheado no estaba muy bien hecho esos movimientos pues desde el primer momento decidí posicionarme con una web ¿no? como tal desde hace muchísimos muchísimos años aquellas primeras webs que había en Flash entonces sí que es cierto que he trabajado muchísimo en la web he llegado a tener dos webs que es una el fotógrafo deportivo que es donde está mi porfolio ya un poco desactualizado pero sobre todo dedicado al deporte y Jaime de Diego que es una nueva marca por así decir ¿no? entonces he intentado posicionarme mucho mucha gente me ha conocido a través de web sobre todo más a nivel un poquito internacional y luego muchos contactos que he podido hacer en sesiones de fotos a través de revistas o como sigo ahora igual trabajando con estas revistas en las que antes era fijo pues ahora soy freelance pero sí que es cierto que el paso ha sido relativamente limpio por así decirlo porque bueno gente que ya confiaba en mí para en producciones anteriores siguen confiando en mí y ahora sí que es cierto que he buscado una nueva fórmula que es también la fórmula de agencia como tal ¿no? bueno tienes un porfolio más o menos extenso puedes mostrar un trabajo relativamente con calidad entonces pues lo que he intentado es entrar en determinadas agencias que ya sean las que ya te vayan moviendo a la hora de que tengan una necesidad ¿no? a ellos una agencia o una productora que les llamen para hacer un tipo de foto ellos tienen ya el perfil y bueno si encajas pues eres la parte eres esa pieza que encaja en todo el entramado ¿no? entonces bueno la fórmula de agencia es una es una fórmula que he valorado y parece que está funcionando también relativamente bien y bueno te ayuda a encontrar nuevos clientes como tal claro ¿y cómo has hecho esta búsqueda de agencias y cómo cómo te has acercado a ellos para que para que te lleven o te representen ¿no? pues básicamente alguna de las agencias o bien a lo mejor hasta contactando o enviando algún porfolio o algunas de ellas me han llamado directamente pues a través de la web lo han encontrado fíjate que sin tener a lo mejor muchas expectativas en esas redes sociales al final por donde me han seguido encontrando ha sido muchas veces por la web ¿no? han sido también agencias con las que he empezado a trabajar que ellos pues bueno han visto que el resultado había sido bueno han quedado contentos y he seguido ya trabajando con ellos les he avisado de que ya no estaba que ahora tenía mucho más tiempo que podía dedicar mucho más tiempo a esos procesos y hemos asentado pues una colaboración más estable o si no directamente pues bueno hay agencias en las que he presentado mi porfolio para ver si les podía encajar haciendo una búsqueda activa pues a través de la web y bueno si les ha encajado mi porfolio pues directamente me lo han publicado en abierto como tal ¿no? en abierto y me han dejado en la cartera de fotógrafos mi perfil es un perfil muy específico sí que es cierto que al venir de las revistas mi perfil es un perfil muy editorial pero muy versátil por así decirlo ¿no? para trabajar en muchos aspectos pero sobre todo al venir de la acción como tal pues lo que están exigiendo se demanda muchísimo ahora es imagínate vas a hacer una producción para una marca antes había un fotógrafo que a lo mejor hacía el lifestyle muy posado más de moda y otro que tenía que hacer la acción o el deporte entonces bueno nosotros como tú igual en este caso que él es compañero y llevamos años coincidiendo y haciendo un estilo parecido podemos llegar a hacer en una producción la acción y el estático sí por todo no estamos súper súper cerrados a tal hombre a mí si alguna vez me han propuesto haz una sesión de moda y tal yo lo que digo a la gente no te metas en berenjenales donde no te están llamando porque al final la lía así es que hay que ser coherentes sinceros y con uno mismo además porque al final la ansiedad es muy mala y cuando tú te encuentras en un rodaje o en una producción que no pintabas nada allí y además eres el elemento principal lo has liado perdísima entonces me han ofrecido muchas veces trabajos de bueno haz una sesión de moda haz una sesión de cabello haz una sesión para tal marketing pero ¿qué voy a hacer yo esto? yo no me voy a meter en berenjenales de esto porque no voy a saber retocarlo no voy a tener retocadores no voy a saber cómo se trata un pelo o cómo se trata la moda a ese nivel yo sí que lo que puedo hacer es un aspecto más casual más lifestyle más un posado de otra manera menos trabajado en cuanto a producción en cuanto a producción como tal pero sí que somos relativamente versátiles esto porque podemos hacer desde un posado hasta una foto de acción muy bestia hace poco estuve trabajando con Red Bull y hicimos a Mark Márquez era un entrenamiento físico y entonces pues le hicimos un posado pues marcando abdominal la verdad que chulo toda la sesión de fitness pero luego claro Mark es el piloto más rápido del mundo entonces teníamos que hacerle en este caso no era en pista sino que era en motocross como tal entonces pues bueno hice una foto también en motocross de acción pues que estaba relativamente bien sincronizada a alta velocidad y tal que es lo que ocurre que bueno es un abanico relativamente chulo por así decirlo para nosotros es una posibilidad porque la gente te tiene ahí para hacer esa acción o también para hacer un estático es bueno puede dar posibilidades quizá claro no sé cómo lo ves tú también trabajando una disciplina muy similar o con un flujo de trabajo muy parecido sí yo creo que sí que al final eso es la polivalencia que puedes dentro de una misma sesión sacar un rango de material muy diferente que no te estás centrando solo en un aspecto sino que puedes hacer tanto eso lo que tú comentas como fotos más posadas o más de lifestyle y las de acción pura y dura que a lo mejor alguien más especializado en el posado te puede hacer el posado probablemente mejor pero luego con la foto de acción no va a ser capaz de hacerla puesto que si no tienes esa técnica para sacarlo y saber en qué momento tienes que hacer la foto porque yo creo que también en todo esto de los deportes y el movimiento influye mucho también no solo el que tengas la técnica fotográfica para ser capaz de sacarlo sino que también entiendas un poco el deporte y sepas en qué momento captar esa foto y desde qué ángulo qué es lo que se tiene que ver o cosas así como por ejemplo mira yo vengo del mundo del skate y tal y una cosa súper importante en todos estos deportes es que se vea de dónde viene y a dónde va una foto de un skater que solo se ve aire y está él por el aire cualquier persona que sepa de patín no le va a gustar nada porque no se ve si está a un centímetro del suelo y te has metido ahí debajo con un ojo de pez o si de verdad está haciendo algo grande entonces tienes que tener esas referencias de dónde viene y a dónde va para que sea coherente con ese deporte entonces al final después de haber hecho mucho deporte y tal tienes ya una perspectiva del movimiento muy diferente eso es yo creo que esa visión que muchas veces tenemos también nosotros es importante a la hora de afrontar una sesión de deporte para nosotros muchas veces iluminar algo que se mueve es fácil iluminar algo que no se mueve es mucho más fácil eso también muchas veces explico cuando haces una foto de skate tienes que coger solo ese instante en el que está cogiendo la tabla en el que está haciendo el truco cuando estás haciendo enduro o motocross es un momento muy rápido si yo estoy tranquilo en un sitio y haciendo un estático tengo mucho más tiempo para pensar tengo mucho más tiempo para colocar mis luces y conseguir un buen resultado entonces bueno estamos adaptados a una acción muy agresiva y muy bestia que todo lo que no conlleva acción a mí me genera paz por así decirlo o sea me permite trabajar de forma muy tranquila así que es cierto que haciendo un poco alusión a lo que comentabas es importante que la gente también muchas veces me lo pregunta involucrarse o comprender o ponerse las pilas con lo que se va a fotografiar si a lo mejor yo por ejemplo había hecho bici de jovencito pues sé más o menos dónde se inclina cómo se inclina cómo se tiene que ir en una bici el caso que igual tuyo con el skate o con el snow pero sí que es cierto que hay veces que a lo mejor te proponen hacer deportes que nunca has hecho y es importante igual con humildad decir oye no lo he hecho pero no te preocupes que me voy a empapar me voy a estudiar yo por ejemplo trabajo para una marca de padel he jugado alguna vez al padel pero yo no había visto apenas padel entonces bueno pues cuando me lo propusieron en aquel entonces además era una sesión con el campeón del mundo y me tuve que poner muchísimo las pilas o sea me fui a ver partidos de padel me fui me puse con youtube a ver tal le preguntaba a mis amigos como era la pala claro que no se llama raqueta que se llama pala y porque tiene paredes y todo esto pues para como buen profesional al final necesitaba entender muy bien en qué medio iba a trabajar qué era lo que tenía que captar y qué momento era el que tenía que captar para que todo el resultado fuese bueno en el padel además son instantes o sea quiebra la pala por debajo de la pierna hace no sé qué y era un poco complicado entonces bueno es divertido también para nosotros eso nos da un poco de motivación pero que todo el mundo tiene que entender que hay deportes en los que nosotros conocemos y que vamos a estar muy a gusto y otros en los que nos tendremos que adaptar por ejemplo en este caso era Juan Martín Díaz que es un atleta increíble es un jugador de padel brutal y él lo que le llamó la atención claro yo estoy acostumbrado a coger motos saltando por el aire en el momento entonces para mí era muy fácil ir siguiendo una bola era como cuando estás en lo del carnet de conducir esto que sale la bolita que a ver para dónde entre para dónde sale y tal yo iba viendo la bola y entonces yo solo estaba tirando de una foto en una foto no estaba tirando en ráfaga porque estaba con flashes claro entonces yo seguía la bola y justo cuando veía que iba a tocar con la pala era cuando disparaba entonces él me decía che ¿cómo consigues tú bola-pala o todo el tiempo bola-pala? claro ¿cómo bola-pala? ¿cómo bola-pala? sí que siempre en tus fotos solo has tirado una foto y está la bola delante de la pala dice eso como se hace mirando mirando es que si tú disparas en ráfaga a lo mejor la bola justo no la tienes delante de la pala claro entonces mirando es un poco eso eso es lo que nos aporta a nosotros que cuando trabajamos en deportes extremos adaptamos muchísimo las velocidades parece mentira predecimos muy bien esa velocidad dónde va a llegar dónde va a ir dónde tal 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 que es esto asociado al TSS de luego si no te creas que lo hago también la verdad sí sí el TSS me voy rotando todo el tiempo con la pared y va pitando el cacharro pero sí que es cierto que eso nos viene muy bien saber esas trayectorias entender esas trayectorias por eso que cuando es algo que no se mueve para nosotros tenemos tiempo para pensar sí que es cierto que muchas veces hay gente que intenta también lo que comentabas hacer mucho crop hacer encuadres muy cerrados en cuanto al sujeto y no se dan cuenta de que lo que mola es el contexto y lo que está reflejando la barbaridad que puede estar haciendo un rider o un piloto o lo que sea es dónde está y de dónde viene y a dónde va y esto creo que es muy importante a ver qué foto más abierta bueno es que qué foto más abierta es que tiene que ser así porque este tío está a 15 metros y había que sacar de dónde va y a dónde de dónde viene y a dónde va y eso sí que es cierto que a veces cuesta a veces cuesta quieren la foto súper cerrada y también sí que es cierto que también hay que tener muy en cuenta lo que hablábamos al principio casi el entorno donde disparemos evidentemente si nosotros a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de disparar en Canadá en Whistler que es el sitio como más ideal para disparar bicis y las hemos tenido que disparar en hoyo de manzana pues a lo mejor es que claro el de dónde vaya a dónde viene es que es feo no es tan bonito no viene por una pasarela de madera espectacular y lo que tiene detrás es un pico con nieve pues bueno a lo mejor en ese caso hay que cerrarlo pero sí que es cierto que es una lucha que yo he tenido muchas veces en determinadas revistas de que jolín es que esta foto tampoco talla el sitio es el que da a veces también hay que adaptarse al contexto pero sobre todo es eso lo que tú dices es siempre hay que intentar darle sentido a una foto y cuando es un tío cerrado sobre un cielo puede ser bonita estéticamente y a la gente le puede llamar la atención pero no está asociada a todo el esfuerzo que hay porque ese rider o ese piloto haya hecho ese truco ahí claro claro creo que es importante pues sí desde luego y así cambiando un poco de tema que antes antes comentabas el tema de las redes sociales lo utilizas de alguna manera para tu trabajo a ver pues bueno sí asociado a las marcas sí que es cierto que tengo que publicar una serie determinada de post por así decirlo al mes por ejemplo sí que es cierto que me cuesta y bueno más o menos sí que lo voy utilizando voy firmando de vez en cuando pues esto se ha hecho con la cámara o intento dar algún consejo el problema que yo tengo con las redes sociales es que me da miedo parecer muchas veces prepotente veo cosas publicadas de gente que a veces digo oh no me pongo las manos en la cabeza de decir pero tío si es que suena prepotente y eso es lo que a mí me da muchas veces miedo una vez hablaba con unos amigos y decía hace años cuando también sí que es cierto que ha cambiado mucho yo antes viajaba muchísimo había mucho más dinero por ejemplo en la editorial iba a todos los campeonatos de bicis iba al campeonato del mundo de GP iba a mogollón de sitios entonces en aquel entonces cuando empezaron las redes sociales yo decía pero si yo a un tío le cuento todo lo que hago al día va a pensar que soy un gilipollas porque va a decir ¿este tío de qué va? ¿este tío de qué va? si me está diciendo que hoy ya está en California en el Seattle clase y mañana está en Escocia y pasado está en no sé dónde entonces yo la gente que me conoce sabe que no no es mi forma de ser no alardeo de esas cosas y además es que me da vergüenza pasar ese ese paso que parecer que eres guay a ser un a decir ¿este tío de qué va? entonces es lo que me cuesta más quizá transmitir en las redes como tal ese momento de qué estoy haciendo ahora yo lo que intento es publicar algún making of para que la gente vea pues un poquito más o menos con qué tipo trabajo y así pues también en nutrir un poquito esas necesidades que tienen las marcas como Canon o el Incron y ya te digo dar algún tip alguna cosa así y mostrar un poquito mi trabajo sí que es cierto que nosotros también creo que las redes sociales las usamos para mostrar muchas veces nuestro trabajo y a lo mejor no es el fin total nosotros hacemos con nuestras webs nos tenemos que dar a conocer en agencias que son realmente las personas potentes que nos van a generar trabajos y las redes sociales realmente están pensadas muchas veces para otras cosas que es para contar el día a día la foto al espejo o mientras que me estoy comiendo un bocadillo y a veces sí que es cierto que yo hablo como yo vemos que qué dirán voy a subir esta foto la van a analizar técnicamente les gustará no les gustará tal qué más dará si es inmediatez si la gente lo que quiere es verte despeinado o verte tomando de una cerveza y yo sí que a veces caigo en eso en decir profesionalizar una red social que al final no es profesional no sé si a lo mejor lo compartes un poco pero a mí me pasa de que yo subo fotos no me gusta subir mi intimidad porque me siento me da un poco de cosa soy así me da un poco de vergüenza como tal de mostrarle a la gente cómo soy o dónde estoy entonces al final lo profesionalizo y claro te das cuenta de que muchas veces cosas que son muy guapas o fotos que son súper bestias no funcionan porque la gente no quiere ver eso lo que quiere verte es a ti riéndote tocando la batería o rascándote la oreja sí creo que eso es a mí en mi caso por ejemplo me ha pasado y llega también a frustrar un poco porque tú ves la red social como un medio de difusión profesionalmente y muchas veces no es así también sí que es cierto que depende de también cómo coja la red social hay mucha gente que empezó con por ejemplo Instagram desde el primer momento tiene ahora muchísimos seguidores y sí que es cierto que ahora es difícil conseguir alto número de seguidores también lo que veo es que yo por ejemplo pues mi conversión es relativamente buena yo no tengo muchos seguidores de Instagram pero sí que es cierto que mis fotos tienen muchos me gustas y muchos comentarios entonces sé que es gente muy cercana que en algún momento he coincidido con ellos en un curso porque me escriben muchísimo la gente entonces que he coincidido en un curso que tal 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 al final es gente que estoy haciendo como un poco una red de amigos grande y que al final también de cara a una marca es mucho más objetiva más que tener muchísimos seguidores y al final tener muy poquita interacción o pocos me gustas o pocos comentarios yo toda la gente cuando subo una foto sé que más o menos están fijándose de qué ha utilizado qué no ha utilizado por qué ha utilizado esto me preguntan me dicen dónde estarás tal tal se interesan un poco por lo que hago que lo veo en grandes cuentas de muchísimos seguidores que la gente le da totalmente igual sí al final ahí se nota también mucho si la gente tiene tiene seguidores reales o si son pues esto comprados o todo este tipo de cosas eso es eso es con cuentas de 40.000 seguidores y de repente ves que tiene en conversión y dices si es que tiene 260 me gustas es que es un poco complejo yo por ejemplo ahora estoy promocionando un poquito mi perfil sí que es cierto bueno mostrando a la gente lo que no he mostrado durante años y bueno he hecho alguna campaña también de publicidad en Instagram para que la gente pueda un poco hacer más difusión que es lo que me ocurre a mí que como yo tampoco he mostrado mucho de Facebook igual mi trabajo ahora lo que estoy haciendo es una prueba estoy subiendo fotos que he tirado hace 10 años y la gente me dice jolín vaya fotos haces vaya fotos haces ahora me han llegado a decir pues esto está tirado con una uno de más dos hace 10 años esta foto la hice hace 10 años con dos flashes Canon 550 no eran ni los 580 o sea eran los primeros flashes que hizo Canon y tal y claro pues te llama la atención ¿no? decir jolín que poco le he dedicado a esto y a lo mejor me he tirado de las orejas porque le tendría que haber dedicado más para que mi perfil fuera más conocido y como fotos que son de hace 10 años de hace 7 años de hace 5 años la gente te sigue diciendo jolín oye vaya fotos y tal y dices jolín pues sí que me sí que me tiro de las orejas porque no es algo bueno quizá no he hecho ¿no? si no conocen mi trabajo a día de hoy sí, sí, sí a mí me pasa igual siempre te sientes ¿no? que como que has llegado tarde sí, quizás eso has llegado tarde ¿no? ha habido gente por lo que hablábamos antes ha habido gente que se ha sabido transformar del analógico al digital ha habido gente que se ha sabido transformar del no tener redes sociales a tenerlas y bueno pues les ha beneficiado que de cara a clientes también entiendo que tiene un peso evidentemente o de cara a una marca en algún momento determinado pues también la puede tener pero bueno lo que hablábamos antes la marca yo creo que también busca algo más global alguien que pueda hablar en público alguien que sepa de técnica alguien que tal, tal, tal pero sí que siento que la sensación es un poco esa de jolín he llegado a Instagram tarde y además he llegado pensando que esto profesionaliza tengo que profesionalizar mi perfil ¿no? cuando totalmente la gente lo que quiere es esto es inmediatez y es una foto más del día a día más natural de hecho hasta muchas veces no funcionan las campañas ¿no? hace poco hicimos unas fotos de de unas motos y para un chico que va al Dakar entonces él necesitaba unas fotos para un dosier entonces yo le dije yo te hago unas fotos chulas para dosier ¿vale? para que tú lo muestres para conseguir un patrocinador y tal y entonces él por ejemplo a la hora de de compartir esas fotos en su perfil no funcionaban funcionaba mucho más la que estaba súper sudado se quitaba el cajo y se hacía una foto esa funcionaba brutal pero la foto tumbando guay con una luz guay a la gente no le importaba entonces yo le decía claro es que son canales diferentes o sea al patrocinador a una empresa seria tú le tienes que llevar una foto que sea buena y que diga jolín tú eres el que está montando ahí porque lo va a valorar al final las redes sociales muchas veces mucha gente no lo valora y lo que valora es esa inmediatez que seas tú mismo no que tengas un megafotón entonces sí que es cierto que lo veo lo veo mucho he tenido varios clientes que al final lo que hemos terminado haciendo ha sido fotos muy asociadas a la estética de un móvil o a la estética de la inmediatez más que la super foto y la superproducción porque luego te das cuenta que tiene mucho menos me gusta que esto es un poco penoso así al final no se valora pero a lo mejor es que hay que entender que esa no es la red social específica de fotos que para eso hay otras redes que a lo mejor sí que potencian mucho más la creatividad la fotografía y el valor añadido que tiene poner un flash o no ponerlo o lo que sea claro yo creo que así con la experiencia que tengo lo que veo de las redes sociales es que hay que llegar como a un equilibrio entre esas dos cosas que comentas tú del lado profesional de mostrar las fotos y tal al lado personal que la gente también le interesa las dos cosas ver un poco tu trabajo pero también ver a la persona que está detrás de ese trabajo de ver quién eres cómo es un poco tu proceso para hacer esas fotos o el material que usas o que si te pasas mucho por un lado o por el otro yo creo que pierdes ese interés pero en cuanto tienes ese equilibrio que yo creo que es difícil de encontrar pero que creo que ese equilibrio es el interesante ¿no? Sí quizás sí que es cierto que es lo que le puede llamar a la gente la atención será algo aspiracional haces esas fotos y luego el que hay detrás de esas fotos creo que puede ser interesante para la gente claro ven que eres un tío normal que trabajas y que no siempre te salen perfectas las fotos y que tienes días buenos y días malos y que viajas y que yo que sé sabes que yo creo que todo eso es interesante sobre todo para un fotógrafo que te puede seguir o que le interesa tu trabajo y que y que se puede sentir más identificado contigo al ver también la realidad de que no todo es volar en helicóptero y hacer fotos maravillosas ¿no? que tienes que tienes un poco de todo ¿no? ahí en ese en ese proceso Sí 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 creo que eso es importante también hacer a la gente poner los pies en la tierra y hacerles ver ¿no? que parece que todo es súper cool y súper guay y es brutal ¿no? y jolín tal y hombre hablando así mal y pronto anda que no nos ha tocado a nosotros comer mierda así decir ¿no? sí sí claro yo empecé siendo fotógrafo de un parque acuático como tal cuando ese verano justo antes de enviar mis diapositivas antes de entregar mostrar mis diapositivas de motorpress bueno parque acuático siendo fotógrafo y nosotros revelábamos en color carrete y teníamos que hacer tal pues bueno es que la gente piensa que muchas veces es un salto a lo más grande ¿no? y no, no, no has tenido que pasar muchos procesos has tenido que pasar muchas cosas para estar ahora donde estás ¿no? y has tenido que sufrir mucho claro pero no solo eso sino que incluso a día de hoy para conseguir muchas de esas fotos que tienes en tu porfolio a lo mejor te pasas una mañana entera en mitad del campo con un frío que pela montando los flashes esperando a que justo salga el sol entre dos nubes para sacar la foto perfecta que luego la foto queda brutal pero te has pasado una mañana entera de penurias para llegar a ese momento que no todo que no aparcas el coche ahí detrás y te asomas por la ventanilla y haces esa foto de casualidad sino que muchas fotos tienen un montón de trabajo detrás sí, sí y mucho esfuerzo ¿no? yo lo que siempre comento es ahora cuando doy las ponencias de Canon la gente me preguntaba muchas veces pues ¿cuántas fotos haces? ¿y cuántos días estás fuera de casa? ¿y cuántos días no comes? y tal y dije bueno pues como soy un poco freaky y técnico voy a empezar a contar los días y a calcular y hacer una estimación y entonces claro cuando tú cuentas en una ponencia que en 15 años has estado más de 1400 días sin comer que de los días que has comido 1200 y pico han sido bocadillos que te han atropellado veces que tiene yo que sé que has hecho ya no sé cuántas fotos pero que tu sesión más larga ha sido 18 horas sin parar casi sin ir al baño que cosas así claro la gente ya empieza a tener un poco de conciencia de la realidad ¿no? de decir hostia que es que esto desde fuera bonito pero que lo que tú dices que a lo mejor tengo que estar ahí 5 horas sin comer esperando a que el tío pasase por tal sitio y bueno creo que no justificamos muchas veces ante la gente o no mostramos lo complicado que es ¿no? y eso a veces a gente le puede llevar a estrés porque claro empiezan en este mundo y se piensan que todo es más fácil ¿no? porque este tío este se pone ahí y ya está porque este conoce a no sé quién y no, no, no haber conocido a no sé quién significa que aquel día te empapaste que se te cayó la cámara que se rompió y que no pudiste hacer una foto y por eso quedaste otro día y al final ya o sea hay mucho hay mucho detrás hay mucho vaca ahí que yo creo que es bueno mostrar también para que la gente vea un poco la realidad no solo lo bonito ¿no? sí, sí desde luego ¿y qué consejos qué consejos das a toda esta gente que está empezando en la fotografía y que quiere vivir de las fotos? sobre todo yo creo que lo que hay que ser es profesional hay que intentar ser profesional siempre lo que siempre aconsejo a todo el mundo es que siempre hay que cobrar o sea esto está generando mucho mucho daño al mercado a la profesión como tal y yo lo que digo siempre cuando alguien se puede venir a una producción no, yo te ayudo y tal no, no, no hasta que si yo no tengo presupuesto y no te puedo dar algo no vienes porque hay que valorar tu trabajo es tu tiempo es tu trabajo es todo aprendizaje y hay que valorarlo y hay que cobrar entonces yo sí que lo que digo a todo el mundo es que por muy junior que se sea siempre hay que cobrar algo siempre el trabajo tiene que estar compensado porque al final nadie si no lo va a valorar no lo va a valorar ni al que le llegan las fotos ni te vas a valorar a ti mismo entonces eso por un lado siempre cobrar porque al final si no nos haremos mucho más daño si los de ahora no cobran pues que será de ellos dentro de 20 años será cada vez peor y de hecho los precios han bajado muchísimo muchísimo yo desde que empecé ha sido un bajón brutal eso por un lado más o menos siempre hay que intentar salir compensado de un trabajo como tal y luego sobre todo estar muy a la última ponerse las pilas aprender de técnica la fotografía es muy creativa hay mucha gente que siempre la asocia a la creatividad y es real y es una disciplina muy bonita el arte el retrato pero sí que es cierto que cuando ya trabajas en una editorial cuando trabajas en publicidad cuando trabajas para una agencia te van a pedir técnicas no pueden existir fotos movidas no puedes no saber cómo sincroniza una cámara cómo sincroniza cómo no sincroniza lo tienes que saber es la realidad aunque no te guste o sea no estamos hablando yo muchas veces cuando doy los cursos digo no estoy hablando de cómo se construye un puente la persión que ejerce una viga en un puente en un fierro noruego o sea estamos hablando de una velocidad de obturación un diáframo y un ISO entonces creo que la gente muchas veces como que no le presta cariño o atención a aprender la técnica y claro luego se encuentran con limitaciones cuando empiezan a hacer fotos ¿no? esta movida esta foto no vale ya pues bueno es que esto es creatividad no es creatividad es que está movida cosas así yo lo que siempre cuento a la gente es que hay veces que tienes mucho tiempo hay veces que tienes poco tiempo y hay veces que te puede ir bien la sesión o no te puede ir bien si tú sabes dónde está todo en tu cámara será más fácil que puedas progresar y salir de un apuro si no sabes dónde están la mitad de las cosas de la cámara no sabrás salir del apuro te pondrás nervioso no saldrá la foto y al final esto puede desencadenar que pierdas un cliente que puedas tener un marrón muy serio entonces bueno yo los invito a eso a leer las instrucciones de la cámara a empaparse si vas a utilizar un flash de qué flash vas a utilizar a hacer muchas pruebas y sobre todo a salir a intentar asociarse a un perfil ya experto por así decirlo crecer con un perfil experto yo no pude bueno crecé con toda esta gente codo con codo pero ellos trabajan haciendo sus sesiones y yo también pero siempre he echado de menos un poco tener esa figura de un fotógrafo de grandes producciones en el que aprender en el que ver cómo tratar al cliente al final los que no hemos tenido esa opción nos hemos ido dando golpes y hemos ido aprendiendo a base de leches y al final ahora podemos hacer una producción grande pero a base de golpes cuando tú ya has has crecido con un fotógrafo de publicidad muy potente o un fotógrafo de tal ya sabes que vas un poco de la mano y eso yo creo que también es importante esos yo creo serían los consejos más básicos que yo creo que para empezar puede ser y luego que tengan ilusión que todo es difícil pero que aquí todos hemos tenido que pasar por todo esto que bueno que no se desanimen no sé cómo lo ves si más o menos es motivacional o no pero sí, sí, perfecto yo creo que al final todo el mundo más o menos da consejos similares al final todos hemos pasado por ese proceso y unos con más suerte o con menos suerte pero pero al final es un proceso muy largo ¿no? que eso que comentabas tú de que llegaste allí a Motorpress y enseñaste tus fotos y te cogieron pues mira suerte tuviste de que fue la primera la primera entrevista que hacías digamos así para o enseñar el porfolio pero desde luego las fotos que hacías no eran de casualidad ¿no? habías estado tres meses de infierno haciendo dos dos becas al mismo tiempo habías estado estudiando o sea digamos que todo todo el trabajo previo que habías hecho tú ha sido lo que te ha llevado a que esas fotos fuesen buenas y que les gustasen ¿no? que que al final la suerte sí que juega un papel pero pero también la suerte es la que cada uno se busca ¿no? sí yo creo que es eso muy importante ¿no? lo que dices evidentemente muchas veces la gente piensa que ha hecho un trabajo relativamente bueno sin haber estado sin haberlo preparado sin haberse preparado y bueno pues las casualidades también hay que llamar a las puertas ¿no? hay que ser un poco decidido y si sabes que tu trabajo más o menos funciona pues esto ¿no? echarle valor y llamar pero siempre respaldado de esto de buenos conceptos una buena asimilación de conceptos técnicos un buen porfolio lo más que se pueda pero sí que venir preparado ¿no? hay gente que a veces te muestra cosas que dices ostras yo nunca critico a nadie me enseñaron además una vez nunca criticar ninguna foto porque si no sabes cómo se ha hecho esa foto no la puedes criticar porque a lo mejor tuvieron dos minutos tuvieron 25 tuvieron lo que sea se rompió la cámara lo que fuese y nunca criticó ninguna foto y lo que pasa es que ha habido alguna vez que me han enseñado porfolios de gente así más joven y ha sido como creo que simple solo preparalo más preparalo más porque no te has estudiado cómo funciona bien tu flash porque no estás usando una velocidad de destello suficiente o por tal 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 no pero bueno esto da igual no da igual es que el trabajo en la vida real es como si el conductor de autobús no sabe dónde está el intermitente pues señores cada dos por tres tendrá un accidente es lo que yo veo un poco que lo que tú dices hay que buscarse nos hacemos nuestro camino a veces puede tocar la flauta y bueno tener suerte pero también porque hemos respaldado mucho tenemos un back bien asentado como tal por ejemplo pues sin haber trabajado tanto previamente y sin haber conocido bien las cámaras cómo funcionaba el autofoco a lo mejor podría haber llevado fotos en diapo desenfocadas mal expuestas mal tal 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 que es lo que vieron ellos vieron un encuadre que estaba bien de un chico amateur un encuadre que estaba bien una exposición que era correcta el sujeto estaba congelado y estaba bien de composición pues ya era suficiente como para decir oye este tío puede que funcione pero me hicieron la prueba oye que a lo mejor este tío no funciona pero ya con un trabajo hecho yo sí que veo esto mucho cuando doy los cursos sobre todo de flash en cuanto a velocidades de destello en canon en cuanto a sistemas de autofoco tal tú hablas con la gente y te das cuenta de que no se han leído ni las instrucciones a ver yo soy un nivel freaky alto porque yo cada modelo de cámara que pruebo tengo posits puesto con cosas que no entiendo y tengo que preguntar a lo mejor a canon profesional o me analizo todo lo que hay pero es que es mi herramienta de trabajo o sea lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que aprender es solo cómo funciona una cámara no estamos pidiendo muchísimo más no es una fórmula matemática no es nada por el estilo pero por lo menos eso tenemos que de cara a la profesionalidad tenemos que saber mostrarlo de cara a un cliente me refiero claro sí sí que se te vea por lo menos confiado y seguro en lo que estás haciendo que no se te vea ahí tocando botones con cara de asustado sin saber muy bien lo que estás haciendo claro es que creo que es contraproducente pero mucha gente a lo mejor no lo termina de entender bueno ya me pondré las pilas ya lo veré ya no sé qué no si vas a llegar al trabajo tendrás que saber dónde están las cosas no es todo dónde está pero es que claro ahora yo por ejemplo me pongo muchas veces el modo de la cámara el lenguaje me lo pongo en inglés pues para entender el día de mañana si me toca trabajar con una cámara y no me da tiempo por lo que sea me la acceden me la dejan y trabaja en inglés pues por lo menos para saberlo dónde están las cosas cómo se llaman cómo tal bueno ya son niveles un poquito más altos de ser freaky o no ser freaky pero sobre todo de tener controlada la situación que yo creo que es lo más lo más importante el tenerla controlada creo que es un poco así ahora por ejemplo en el incron estamos funcionando un poquito así estamos dando charlas donde no se dice a la gente cómo hacer la foto ni qué poner porque al final mucha gente a lo mejor llega a un workshop y lo único que le interesa es que le digas los tres parámetros y cómo haces tú la foto ¿sabes? entonces yo prefiero casi mostrarles qué es el equipo en qué consiste y que ellos ya luego practiquen y hagan la foto claro creo que es más importante porque al final si tú le dices a un tío que ponga tres parámetros no sé qué el flash aquí la velocidad de estudio no sé qué y haga no sé cuál al final está por así decirlo copiando esa inercia esa dinámica pero no está aprendiendo sí y hay que obligarles a que aprendan a que entiendan de dónde vienen las cosas no pueden merecer la fotografía pero no estamos hablando de física cuántica es la realidad o sea que estamos hablando de parámetros de una cámara fotográfica que ahora son workstation que es verdad que tienen muchísimas funcionalidades que son brutales pero jolín que no es para tanto o sea que todos sabemos manejar un ordenador y es mucho más complejo que una cámara sí sí desde luego pues nada genial Jaime que yo creo que con esto podemos terminar cuéntame dónde puede encontrar la gente tu trabajo y seguir un poco todo lo que haces perfecto pues mira en las redes sociales como tal en instagram jaimedediego.fotography bueno pues tengo ahí un perfilín donde voy subiendo cosas a ver si les a ver si os gusta a ver si darle a un me gusta por lo menos por favor entender que hay mucha cosa técnica sí que lo que hablábamos antes es un poco frustrante cuando tú pones ahí una vez nos pasó en una red social que subimos una foto súper técnica era súper bestia todo lo que había detrás y todo poco me gusta o sea la siguiente foto que se subió fue una flor y le dio 27.000 vueltas y era como ostras tal pues bueno entender que mi perfil es un perfil técnico asociado mucho al deporte y a la acción y bueno pues espero que guste en facebook también estoy como fotógrafo deportivo jaimediego fotógrafo deportivo y luego tengo dos webs que no las tengo muy muy actualizadas una de ellas está poco actualizada de hecho desde hace años fotógrafo deportivo pero bueno pueden ver más o menos mis trabajos con flashes son trabajos de hace años ya van a ver y luego jaimedediego.com que la tengo algo más actualizada pero bueno lo que suelo hacer ya te digo cuando contacta algún cliente o cuando me llaman de alguna agencia lo que envío es un porfolio directamente en pdf donde tienen todas las fotos explicadas en función del tipo de foto que es y tal y es lo que más muestro por así decir pero bueno ahí en esas redes encantado de que alguien me pueda preguntar o de cualquier curiosidad estoy disponible para atenderles perfecto Jaime pues nada pues muchísimas gracias por este rato charlando de fotos nada muchísimas gracias a ti un placer y por la oportunidad espero no haberte dado mucho el coñazo que va que va encantado encantado casi horita y media ha sido ameno además bueno Jolín contigo es que tenemos esa relación de trabajo y bueno pues un placer poder colaborar con tu proyecto y con cualquier cosita y que la gente bueno que dar un poco más a conocer la fotografía esos intínculis de dentro y sobre todo a mí me viene guay también pues darme a conocer como perfil y de cara a las marcas también les va a encantar seguro a Canon y Alicrone poder estar presentes en el podcast o sea que que genial muchísimas gracias por la oportunidad nada a ti un abrazo grande un abrazo grande hasta la próxima hasta luego chao chao hasta luego pues bien esto ha sido todo quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Jaime por habernos dedicado este rato echad un vistazo en visualuniversity.com barra 20 para ver las notas del programa con enlaces a la web de Jaime sus redes sociales y todo lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista si os ha gustado por favor dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.